Buenas noches, les habla Octavio Von Putlitz de la Casa del Oficio, un saludo, espero que estén muy bien y lo que vamos a hacer en esta nuestra segunda edición de la Casa del Oficio será enseñarles cómo se debe sacar punta y por qué. Bueno, para empezar les voy a hacer una recomendación que haré muy seguido y es que encuentren un estuche donde puedan llevar todos los materiales que van a ocupar o que les gusta ocupar, dependiendo de la situación también, para que podamos llevar lo que necesitamos a todas partes. Bueno, empezaré hablando de los portaminas, ¿por qué? Pues, porque son unos lápices a los que no se les requiere sacar punta y lo que nos permiten es una línea muy delgada con la que vamos a poder hacer acentos y detalles. Sin embargo, también podemos biselarlos un poco, ya sea con la lija o manchando hasta conseguir el grosor deseado. Hay que utilizarlos cuando sea necesario solamente, no exagerar de su uso. Aquí tenemos un lápiz lira 2B. Los lápiz liras son suaves y no son tan oscuros, eso es bueno, dependiendo también de lo que busquemos. Normalmente nos enseñan que los lápices se deben tomar así, esto es un error, ya que no estamos escribiendo, sino dibujando. Aparte, a medida que vamos utilizando esto para dibujar, vamos gastando el lápiz y dejándole una forma que no nos funciona tan bien. ¿Cómo se debe tomar un lápiz? Así. No sé si ya lo habíamos comentado, me parece que sí. Con las uñas nos deslizamos sobre el papel y así no manchamos. En cambio, observen, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy dibujando por acá, no me di cuenta y ya manché mi dibujo. Entonces, así podemos desplazarnos por donde queramos y no lo vamos a manchar. Observen. La manera de sacar punta, si no tenemos mucha práctica, hay que apoyarnos con el dedo pulgar o primer dedo de la mano. Es mejor y más recomendable utilizar un cúter o exacto que un sacapuntas, ya que estos no nos permiten obtener la punta de esta manera. Y esto nos limita para trabajar. Ahora, con mucho cuidado, marcamos, dejamos un espacio que pueda servir para tener cierto contacto sobre el papel sin ensuciarlo. Observen. Y vamos haciendo lo mismo para descubrir la punta, para que el grafito no quede cubierto por la madera. Después de esto podemos utilizar una lija de madera. Yo utilizo una toolcraft fina de 120. Puede ser un poco más delgada, un poco más gruesa, no hay problema. Mientras tanto nos funciona y nos acomodemos para trabajar con ella. Entonces, deslizamos ligeramente nuestro lápiz de grafito sobre la lija hasta que adquiera una forma de bisel. Con esto podemos trabajar tanto la línea como la mancha. Y podemos hacer variaciones. Con esto podemos hacer dibujo de gesto. En fin. Lira 2B. Lo haré un poco más rápido con este lápiz. Es un creta color. B. De grafito. Fine Arts. Chequen. Dice Fine Arts Graphic. Dependiendo lo que digan las marcas es lo que nos van a ofrecer. Así como hay lápices creta color oscuros, más para bocetos, para otro tipo de cosas. Tenemos que probarlos y ver cuál es el que más nos conviene y se adecua a nuestra manera de trabajar. Bueno. Ya que tengamos un poco más de experiencia, podremos hacerlo un poco más rápido. Pero con el mismo cuidado. Y tras haberlo, tras haber sacado la punta con el cúter, o exacto. Otra vez la lija. ¿Para qué? Para obtener la forma de bisel que nos ayuda. Manchar. Línea. Y les voy a mostrar otro material que a mí me gusta mucho utilizar. Estos son los monolitos. Es como una mina de grafito, pero larga y gruesa. Los hay en diferentes gradaciones. Y este es de la marca, es una marca checa, Koinur o Kuainur, o no sé cómo se pone un cien checo, pero bueno. Son estos. ¿Cómo le sacamos punta? Si se pueden fijar, el grafito está cubierto por una capa ligera de un cierto plástico, como el que cubre a los quesos. Entonces, lo que hacemos simplemente es retirar esta capa. Eso sí, muy cuidadosamente. ¿Ven cómo se desprende? Con el cúter. Y bueno, los monolitos son materiales de uso rudo. Así que, podemos irle dando la forma de bisel, ya sea con ayuda de la lija o gastándolo. ¿Ven? Este también nos sirve tanto para mancha como para línea. Depende de lo que busquemos. La triangulación, que es como se toman los lápices para escribir, nos funciona para hacer detalles. Eso si no tenemos tanta precisión a la hora de tomar el lápiz así. Pero bueno, ya sea la cosa de cada quien, cómo se acomoden, qué les funcione y qué es lo que pretenden conseguir. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya sido de ayuda. Y pues bueno, cualquier comentario, quejas, sugerencias, peticiones, dudas, pueden comentarlos con todo gusto en la sección de comentarios. No olviden suscribirse y compartir el video a la gente a la que creen que les pueda interesar. Bueno, esto fue la Casa del Oficio y me despido de ustedes. Que tengan buena noche.